Y la Organización de Recuperación de Alimentos, que se llama White Pony Express del Condado Contracosta, se reubicó a un sitio que consideran más amplio y eficiente. Esta organización recupera alimentos en buenas condiciones que de otra forma terminarían en los vertederos. Luego, los envían a las cocinas, donde se preparan alimentos para las personas sin hogar o personas vulnerables. Muchas personas necesitan esta ayuda. Yo pienso que después de COVID hay más necesidad y también hay mucho excedente aquí en Contracosta. Bueno, actualmente White Pony da alimentos a unas 98 organizaciones, pero dicen que hay 70 más en la lista de espera.